Hola, ¿qué tal? Soy Renacomar y os quiero hacer llegar a este vídeo un mensaje para que si alguna vez os encontráis ante una situación de peligro podáis llamarme Si veis que algo o alguien puede ser una amenaza contra vuestra persona estoy aquí para ayudaros Nada de desatascar fregaderos o que no encontré las llaves del coche Me refiero algo serio Algo que ponga vuestra vida en apuros Y no, no hace falta que dices Superman, Superman, ayúdame O Spiderman, necesito que me laces chirse de arañas Esos tipejos no existen Y menos ese ratón con alas al que llaman banda Esto no es Botan City, esto es España Y aquí los superhéroes somos De carne y hueso No unos gravatos de cómic Nos lo han vendido muy bien estos americanos Pero cuando el peligro se aceche Este Este que tenéis aquí delante Es el único que os salvará Tengo muchos poderes Ahora me veis tranquilo Pero gasto un mal genio que ni vuestra suegra Mi superarma demoledora Es el berrido atómico ¿No sabéis lo que es? Pues mejor que no me encendáis Porque es muy peligroso Ahora no puedo enseñar el traje que llevo para la acción Porque me está haciendo uno nuevo para una película que voy a realizar Se llama Insuperables Una película de... Perdón, es la costumbre Una película muy buena El traje me lo está haciendo el mismo que se los hace a chicote Con lo que me va a quedar ¡Cojonudo!